¡Oh! 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 Oye, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Bueno, las y media creo, las ocho... ¡Claro! 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 Gracias. Ya no tenéis pelotas. Os voy a grabar ya, hostia, y es muy interesante. ¿Qué tal después del partido? Si, ya habéis salido. ¿A qué digo tus apellidos? No sé. ¿Dónde está mi collar? ¡Vale! ¿Habéis lo cogido tú? Está bien. ¿Qué? Está bien. Bueno, no, 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 no. Ya me he quitado la pelota de monstruo. No, 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 no. Sí, yo soy un paparazzi. ¡Que pares de grabar ya, hostia! ¡Para de grabar! ¡Pesada! No le trates así a las cámaras, que luego se entras entre los programas del corazón. Sí, ya. No los agregas. No los agregas. Con una cámara, ¿no? ¿Y con qué te estoy grabando? Con una cámara no, con un móvil. Leticia, ¿cómo te sientes después del partido intenso? ¡Quita! Partido intenso, ¿cómo te sientes? Fuera. ¿Cómo te sientes después del partido intenso? ¿Cómo te sientes después del partido intenso? ¿Y después de tu ruptura con Peggy? ¿Y después de tu ruptura con Peggy? Y a pesar de eso te ha dejado preñada y vienes aquí a superarlo. ¿Preñada? ¿Perdona que has dicho? Vale, embarazada. ¡Tampoco! A superarlo. Vienes aquí a superarlo porque estás embarazada de Peggy. ¡Te odio! ¡Muy bien, Leticia! Ahora, vámonos. ¡Ya lo sé! ¿Cómo te sientes después de esto? La odio porque... ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡No estoy embarazada! ¡Vale! ¡Está preñada! ¡Tampoco! ¡Y tú! ¡¿Puedes grabar?! Deja el móvil que como lo tires esto vale más que tu padre. ¡Imposible! ¿Cuándo cuesta tu padre? ¡No vale! ¡No está en venta! Ya sabemos que estás embarazada de Peggy. ¡Que no! ¡Que si! ¡Que es de Peggy el padre! ¡De Peggy no! ¡Que si! ¡Que es Peggy el padre! ¡Que no! ¡Que es Peggy! ¡Que es Peggy el padre! ¡Pienso lo que quiero! ¡Le pusiste los cuernos! ¡No es Peggy el padre! ¡Este de quién es! ¡De mi primo! ¡Es mío! ¡Que es tonta! ¡Que es tonta! ¡Que es tonta! ¡Si Children! ¡Que ha traído los paquetes de gliadt! ¡Yo no! ¡Ja ja ja! ¿De quién se los ha traído? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo sé que no! ¡Hey! ¡Yo no sé que para... ¡No! Tu no sabes que para lo ir por lo que estas viendo! ¿Que yo no? ¡Que está ciega! ¡Hostia! ¡A la camina! ¡Mira! ¡Mira! Ya no se puede subir a youtube. Ya dura más de 15. aléjalo que si no se ve la marca 15 minutos o 15 segundos tú qué crees ya dura más de 15 ya no se puede subir bueno lo cortas pero no cortes lo de que está embarazada de pelle y corta otra parte lo pongo en dos partes pero para poner dos partes tiene que ser más largo me alejo un poco de vosotras que si no no puedo se ha parado en medio de la calle no nadie sabe por qué quizá querrán que la vuelvan a atropellar pero casi cómo te sientes de tal peligro después de tal peligro y ella que está preñada y viene aquí a jugar a ver delante de todos los amigos de eso que se movió cuantas personas habrá quién es pelle cuántas personas verán este increíble reportaje sobre el embarazo fernando no no le darás cinco no sé eso yo porque lo conoces ¿Alejandro qué? Pellifer Mejor que no Está embarazada de otro No, mentira, está embarazada de otro Por eso has dejado a Pellifer Porque él no es el padre ¿Y te extraña que te odien? ¿Y él seguro que la buena es pobreta? ¿Tú conoces a Pellifer? ¿A quién? A Pellifer Pellifer, tío, joder, Pellifer De toda la vida, de pequeña jo, Pellifer Pellifer, Pellifer, Pellifer ¿Qué recuerda de Pellifer? Pellifer, Pellifer ¿Qué? ¿Qué pasa, Pellifer? Un reportaje No lo colgarás ¿Quién sabe? ¿Cuánto haces tienes que colgar el de Carmen durmiendo? ¿Carmen durmiendo? Carmen Cano, no Carmen yo Ya ¿Qué era eso? Aligerar No es Eh, las dos y medio, ya, deja de grabar No Sí, hostia Grabo el camino Deja de grabar este parte del móvil Se lo pagas Le quitarás el sonido, ¿no? Posiblemente Se lo puedo quitar de algunas partes Vale No se lo quito de lo de Pellifer Pero echa el palante que si no, no salís Vamos al campo de atletismo ¿Quién quiere correr? Yo no ¿Quieres correr? Llamemos a Justino Llamemos a Justino Llamemos Venga, conmigo Venga ¿Dónde? Llamemos a ¿Venga? Llamemos a Justino ¿Justino vive en Granada, acá? ¿No? ¿En Elche o...? ¿En Santa Pola? ¿Aquí? ¿Y dónde vive? Aquí no Él se ha tapado, la digo No sé dónde vive En una organización con Pucina El otro día le preguntamos ¿Qué le había pasado a Ernesto? ¿Por qué no venía? Y dice Ha pasado mejor vida Y todo el mundo Nos asustamos y dice Es que se ha jubilado Hostia, no me agrabería que soy muy fea Vamos ¿Por qué te han dejado el balón? Claro, porque soy muy guapa Hostia, que me como el palo ¿Podíais avisarme, no? No, es que no me he dado cuenta Si no te avisaba Que al final sí que me lo han dejado Que me lo han dejado Un ratito Lo suficiente para el vídeo Oye, ¿dónde vamos? Vamos sin rumbo Pero no me han dicho No lo he cogido Y me han dicho Dámelo, no Lo he cogido Y dentro de un rato Me han dicho Eh, dámelo ¿Qué me están? ¿No se ven ahí? ¿Dónde está ese tío? Pero ¿Y la más?